Cuando quiera la vida De muchos años yo le doy mi palabra Que no fui a molestarla Si lleva compañía ni siquiera saludarla Cuando quiera el destino enfrentarnos nuevamente Delante de los ojos y disfrugas de la gente La quiero tanto, tanto que por eso le prometo Que nadie con mi boca sabrá de nuestro secreto Y si usted me mira pasar y no me habla Duerma tranquila, yo no te digo una palabra ¿Qué cosas puedo decir si usted me ignora? Antes que nada es usted una señora Hubo muchas mujeres que alegraron mi camino Entonces me burlaba de ella al destino Fueron muchos amores y por nadie sufrí nada Hoy mírame sufriendo amor a una casada Se queda en el secreto que una noche usted me quiso Cuando faltó a su casa inventando compromiso Y se fue de la mía al llegar la madrugada Entonces fue que dijo por favor no digas nada Y si usted me mira pasar y no me habla Duerma tranquila, yo no digo una palabra ¿Qué cosas puedo decir si usted me ignora? Antes que nada es usted una señora ¿Qué cosas puedo decir si usted me agnelló? No digasUR ¿Qué cosas puedo decir si usted me excurerona ¿Cómo les chiste de una miation?